Seguimos en Manda 3.0 y estoy con la doctora Graciela Morecci, muy tranquila, la lluvia la apacigua, pero vamos a hablar justamente de la depresión, de mucha gente que entra en ese estado, que da síntomas, da señales, que uno no se da cuenta, que la misma persona quizás no se da cuenta y empieza a meterse en ese tema, en ese estado y después no puede salir. Sí, esto a mí me parece importante porque hay depresiones, que son las depresiones mayores, que nadie duda de que está deprimido y piden ayuda porque es un estado terrible, ya sea la persona o la familia. La familia, el entorno. Pero el tema es cuando la depresión es como más leve, cuando tiene síntomas no tan claros o cuando uno se acostumbra y termina diciendo, es así, él es medio apocado o ella es medio apocada, es como tranqui y en realidad estamos encubriendo una depresión. Es importantísimo saber que es la primera causa, la primera enfermedad que hay a nivel, la primera patología psiquiátrica es la depresión en cuanto a cantidad y de gente que la padece, o sea que hay que estar atentos. Hay una serie de síntomas que son fundamentales. Creo que hay una placa. Sí, vamos a tener placa, imágenes y todo para ir explicando paso a paso algunas cuestiones. Yo tengo una pregunta, es esto de ser apocado. Es muy fácil reconocer a alguien que es de una forma y que de repente empieza a ser de otra. Pero la gente que es más así, quizás, es más difícil, que es más tranquila, puede ser, es más difícil reconocerlo. Es más difícil reconocerlo. El tema es que esta gente que quizá tiene como nosotros llamamos una sensación de distimia, una distimia crónica, en algún momento tiene más tendencia y el a esto. Y ahora vamos a ver. Hay una sensación de hundimiento. Ahí habla de tristeza patológica, que está en las depresiones, pero no en todas. Por eso, cuando hay tristeza, una tristeza, después vamos a hablar, porque la tristeza es un sentimiento normal, todas las tristezas son patológicas. Pero lo que es importante es la sensación de desgano y ahí dice anedonia. Anedonia quiere decir que no hay placer por nada. Todo le da lo mismo. Todo le da lo mismo. Esta es la clave. Cuando a una persona todo le da lo mismo, está desganada, puede tener ansiedad e insomnio. Aclaro esto porque a veces uno dice están muy tranquilos. No, hay algunos deprimidos que están ansiosos, que son, digamos, los que están más en peligro. Después vamos. A veces tienen ganas de dormir todo el día. Mal humor, falta de sentido. ¿Qué falta de sentido? De la vida, las sensaciones, que nada tiene sentido. ¿Para qué? Para nada. Y puede haber agresión, mal humor y agresión. Esos son algunos de los síntomas. Estos son los síntomas. En realidad hay una, nosotros llamamos tríada, que es importante. Y es, no tengo, tengo desesperanza de mí mismo. Desesperanza del mundo y desesperanza del futuro. Cuando una persona no cree ni en sí, ni en el mundo, ni en el futuro, bueno, estamos... Como que todo está complotado en su contra también. Claro, pero acá hay más que nada como una sensación de indiferencia. Ah. De indiferencia, de no creo en nada. No de complot, sino de diferencia. De indiferencia, de no creer en nada, de nada me llama la atención esto. Esto es lo más difícil de pescar, digamos, y de... Porque puede aparecer, y esto muchas veces ellos lo dicen, como, bueno, las cosas están tan mal que es casi justificable. Ajá. Y no, y están en una depresión que tiene consecuencias sociales, familiares. Es muy difícil estar con alguien depresivo para la familia. Y además a nivel social, porque esta gente tiene muy bajo rendimiento. Como no se interesa por nada, en realidad empiezan a funcionar mal en el trabajo, en las relaciones sociales. Claro, y arrastran también al entorno. Terrible. Hay discusiones porque no te levantás, porque no te moves, porque hay... Es todo un entorno que se arrastra, ¿no? Exactamente. Y entonces, hay algo que para mí, por ejemplo, es fundamental. En general, están como resistentes. Bueno, tienen como alguna justificación para ser así. Y el entorno los pincha para que salgan de esto. Y acá el consejo. Vos sabés que generalmente hacen lo contrario de lo que habría que hacer. Y este es el consejo tanto para las depresiones mayores como para las otras. Una de las cosas que el entorno dice es, ¿por qué estás mal? Si la vida te va bárbaro, si tenés un montón de cosas. Cuando le dicen esto, lo que están diciendo, eso es un tonto. Con lo cual le confirman la idea de que es tonto, que no sabe valorar las cosas. Como hay una sensación de culpa, que ahí no estaba, pero hay muchas culpas. Y depende el grado y la gravedad, puede haber ideas de muerte y de suicidio. Pero el secreto está en que ellos sienten que todo en ellos anda mal. Y cuando el otro le dice, tenés de todo, podrías estar bien, tenés que valorarlo. Lo que se sienten más culpables. Peor todavía. Y otra de las cosas es tratar de hacerlos salir. Apurarlos para que se distraigan. Esto también es una actitud contraproducente. Porque cuando van a un lugar donde todo el mundo está contento, resalta más su ánimo. Su estado, claro. Y les confirma más que ellos no funcionan. Esto es una cuestión, a ver, ¿en qué momento se descubre la depresión? Bueno, hay varios tipos de depresión. Una es la depresión que nosotros llamamos reactiva. No, pero yo te digo a este punto, quizás no fui claro. En el 1800 existía la depresión, se describía de alguna forma la depresión. Siempre. Siempre existió. Obviamente hoy se conoce más, hay más análisis de todo, hay mucho más base para investigar y demás. Pero había antes. Lo que pasa es que ahora se sabe más, simplemente. Se sabe más, pero se saben más los mecanismos químicos que la producen. Pero la depresión es una de las primeras patologías que se reconocen, así como la esquizofrenia, la depresión, la manía. Son de las grandes patologías. Ahora, cuando vos... Una de las preguntas que yo te quería contestar era, ¿cuándo se descubre? Claro. Porque hay gente que es reactiva y le pasó algo, entonces se le murió a alguien, le escucharon el trabajo, y están deprimidos, pero justificadamente. Ahora, no es justificado. Esto es importante que la gente piense. Una cosa es estar triste, que yo puedo estar triste si perdí un amor, si enviudé. Obviamente, es lógico y saludable. Pero otra cosa es estar deprimido. Deprimido es cuando comienzo con esto de no tengo ganas de nada, la depresión y la tristeza me copa. Que quizás se definita la diferencia en el arranque, pero que después se profundiza. Después se profundiza y entonces tiene que ver con el tiempo. Cuando alguien perdió el trabajo. En un duelo uno espera un año, un año y medio, para ver cómo reacciona. Pero en una pérdida de trabajo hay una decepción, hay un dolor, pero tiene que haber un arranque. Reacción inmediata casi. Claro, porque si no, esto agrava y confirma la idea del deprimido de que no sirve, que está mal. Graciela, para hacer un pequeño resumen de un tratamiento de cómo salir de esta situación, porque obviamente un tratamiento para la depresión es algo muy complejo y no es que se pueda decir tan libremente, pero básicamente tips como para empezar a salir, para identificarlo y para empezar a salir. Bueno, la familia no insistir. Esto es importante porque la familia, como él no va a tener ganas de nada, o ella no tiene ganas de nada ni de tratarse, es la familia la que tiene que proponer, bueno, una ayuda terapéutica y no insistir en que salgan y en mostrarle lo bello de la vida. Para la persona, los tratamientos psicológicos tienen que ser psicológicos y medicamentosos. En la parte psicológica se trabaja con las ideas. Hay un tipo de ideas y de creencias que favorecen la depresión. Todo lo que sea el no puedo, las generalizaciones, ayudar, por ejemplo, cuando uno escucha de un depresivo que generaliza, nadie me quiere, todo me sale mal, no es nadie, no son todos, fulanito puede no quererme, pero es fulanito, hay otros que sí, todo me sale mal, no, me salió mal esto. Este tipo de generalizaciones es muy común en el depresivo o la exigencia de me debería salir perfecto. Sí, no me sale bien, es porque soy un desastre. Entonces, hay estas ideas que son las que se trabajan en terapia. Y segundo, la medicación antidepresiva es una medicación que no produce adicción, no trae efectos secundarios, esto es importante porque hoy están drogas de diseño que la persona puede tomar alcohol, puede vivir normalmente, puede manejar, no está atontado, tardan casi dos, y no producen adicción porque tardan dos meses en actuar. Esto significa que vos la tomás hoy y cuando hay la suficiente concentración en sangre te empezás a sentir mejor. Entonces, no es que yo me siento mal, tomo una pastillita y me calmo. Y ya está, claro. O sea que no tener miedo a la medicación y saber que las depresiones repiten. Después de haber tenido una depresión uno tiene posibilidades, por eso es importante en la medicación, de repetirla en un 60%. Y después de la segunda depresión, en un 90%. O sea que... Hay que estar siempre atento. Hay que estar siempre, siempre atento y por eso es importante la medicación y el aprender a controlar los pensamientos. Gracias, Graciela. La página, contanos. www.gracielamoreschi.com. Ahí te pueden escribir y pueden consultarte y a veces nos llega hasta disparador a nosotros para otros temas. Claro. Claro que sí. Seguro. Gracias. Bueno.